Entonces, hemos llegado hasta acá desde la sede por venir a celebrar el cumpleaños de una persona Muy guapa Es que es algo raro que lo se volviera a decir Una persona que me estuvo Una persona muy especial para una persona que se llama Pedro Y otra persona que se llama Don Pei Miguel Medina Entonces, esta persona que se llama Pedro Estuvo desde hace tiempo en comunicación con nada más y nada menos que con la mona Y ella fue la que se encargó de todo esto Bueno, yo la orden más que todo Pero lastimosamente la mona se puso mal de salud Desde hace como unos cuatro días, cinco días Cuando nosotros andábamos en República Dominicana Y le ha agarrado como que una crisis bastante fuerte de los pulmones Y está toda aguada Ya está mejor, creo yo Pero todavía está mal Entonces, la mona me dijo Mire, camarón Pedro quiere que le celebremos el cumpleaños a Alejandra Y quiere que le hagan una sopa en pata rica Porque eso es lo que tanto le gusta a ella Entonces le dije yo No hay problema Le dije yo Nosotros nos encargamos Y le vamos a preparar este cumpleaños rico Y la sopa rica Entonces, las bichas dieron la misión de preparar esto Así, decoración Muy bonito No se va a leer, bichas Es una sorpresa Sí, no se puede ver Vaya Entonces Ellas se dieron la misión de prepararlo así tan bonito Para, pues sí, para que quede bonito Entonces A la cuenta de tres le vamos a dar una gran sorpresa a esta bichita Y todos le vamos a quitar sorpresa Para que sea una sorpresa Vaya A la cuenta de tres Uno Dos Tres Sorpresa Felicidades Está llorando Está llorando No llores, princesa No llores No llores No llores, princesa No llores Por qué llores, pues Por el gatito Allí hay gatito Pero así dijo, pues así Es como la naricita de un gatito Yo no le veo nada de gatito Sí, es un gatito ¿Un buen? Ah, sí, dicen que es gatito Un buen Sí, dicen que es gatito La mujer tiene que la figura Ok, ella sí lo ve Lo importante es que ella lo vea O sea, pero la idea de usted también fue gatito Ah, ¿quién quiere esto? Ah, ok Pero para si le va a caer eso ¿Qué es que? Que cada quien se figura como que haga Así es, así es Sí, ella está bonita Así que, princesa Princesa Esto La decoración Y la sopa Imagino que las flores y todo Sí Y la roca Riquísima Me imagino yo que esto Porque de ayer estaba preparando la gladi Sí Eso es de parte de Pedro El amigo Yo no sé si usted sabe quién es Pedro Vaya Y él, pues, se comunicó con la mona Y él a la mona le encargó todo esto Así es de que De parte de Pedro Toda la decoración Y la sopa Riquísima Y de parte de Miguel Medina Don Pei De parte de Miguel Medina Este Especificar El pastel Ajá De parte de Pero Le gustó Le gustó la olivia, pues El arreglo también Le gustó la olivia No ¿Ah? No sé por qué está ahí Y no dijo esto, me gustó Dijo No O sea, se ve bien bonito Es porque te parece ¿De qué te parece? Sí De mi diosa El arreglo también De parte de Miguel Medina Ajá Él me dijo que le comprara un regalo también Y como yo no hallaba que ¿Qué le digas? Dale, sí pues Yo me tomé el atrevimiento ¿Qué le digas? Dale, dale que le diga Pues que le diga Ajá ¿Qué le digas? Le vas a poner atención Traviente a todo lado No, dale Ya me imagino que le diga Para que le haya valido así Ya me imagino que le diga La importancia que le pones a Don Miguel Medina A tu papá No, dale que le diga No, dale que le diga Es así Sí, sí Sí Pero había, pues Sí, sí, pero Pero había, que por eso Sí Sí Continuemos Tanto así A ver ¿Es la confraca? Sí Dale ¿Por qué le pones atención? ¿Por qué le pones atención? ¿Por qué le pones atención? La curiosidad Mira a Don Miguel Es ella Chiclín, vení Te voy a decir a vos ¿Qué? Tal vez no sabes vos Metidosos Vaya Entonces De parte Eso era Eso era Eso era Yo le pones atención Yo te voy a ir Voy a que arreglas Esto es de parte De Don Miguel Oh Hola Hola Oh my God No me digas Que eso es oro No, pero es más gruesa Esta Sí, esta es más gruesa No me gusta Ay, ya tenía Pero esta es gruesa Y esta no Por eso es que la hizo llorar Porque es más gruesa Y este De lo que él envió Para eso Para la decoración Y todo Entonces aquí Sobre esto Y acá Te lo entregó Allí sobraron 70 dólares Que me dijo Que te los entregaras Y efectivo Oh De parte de Don Miguel Ah Una carta de amor Esa es mentira Mía Que te lo lea Pei No, pero Pei lo va a leer Lea Ah, sí, sí Vaya No, primero nada Porque a mí me pidió Que le dieran dos versiones Ah, dos versiones Sí Vaya, dice así Mire ¿Qué dice? Esta es la original ¿Qué dice? Es que aquí va A la hora de que voy Y no tengo que entrar ahí Ah 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 Ya viste de mi gana Es que te voy a ir a casa Una gran metida Estaba aquí atrás De mi gana Ni modo Yo los ojos no tengo para ver Cama Está empriado ¿Por qué te gracia? Oh, esto está fuerte Se ve, cama Se ve al otro lado Sí, pero no se puede leer Sí, se ve Sí, se ve Sí, se ve Pero no ha leído todavía Ella Sí, se ve Esto está fuerte Está pesado Sí Sí Está listo, Alejandra Vaya Que le pongan la cadena primero Sí Hay que estrenarla Y se van a poner a pelo Esa es la poca Póngale el collarcito Para el que se amara Como que fuera Ya te parece a poca Una persona importante De dinero Dice Dice Para quien lo es Para mi Para mi papá Bueno, mis papás También pero es su papá Ah, ya sí Él lo considera como una hija También, pues Qué chivo Qué chivo No te pones Porque a los barones No le salen papás Eso digo yo Pero si le sale madrina Desgraciado Quien se compró la moto Claro Ya se la pusieron Léala Pero si le salen papás Tranquilo Salió una Sí, a papás A Franquil Le salió Dice así Alexandra Escuche pues Alexandra ¿Quién llora? El niño El niño El niño El niño Doy gracias a Dios Porque tú has llenado El gran vacío Que mi esposa dejó Al morir ¿Eso qué significa? Mucho Para mí tu sonrisa Tu alegría Y tu compañerismo Que la pases genial En tu cumpleaños Felicidades en tu día Alejandra Hija mía Miguel Medina De Grecia Que lindo ¿Te duele la esposa? Con la esposa Los dedos se meten así Como nos ayuda Se hace un revoltijo ahorita Que parte de la papada Pero así Que le parte Que le parte La papada Esperen 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 Aquí está más parada Aquí está la comida Tenemos tiempo Sí No tenemos tiempo Es que Más la comida Pero no No encuentro las palabras Para agradecerle La pide buscar La pide buscar La pide buscar La pide buscar Pues cuando yo Preguntó Algo Lo que dice Wow Estoy sin palabras Eso le puedo decir Estoy sorprendida Sinceramente Porque Es que no me esperaba Esto O sea Todo era plan Para mí Ajá Yo también Así estaba Para más O sea Yo para mi cumpleaños No tenía Planeado Nada No sé Y ajá Porque Sé que es un día Normal Como O sea Cualquier otro O piensa Ya normal Y todo eso Más que sea libre Y entonces Sinceramente No tenía planeado nada Y no creí Que nadie Iba a hacer O sea Algo así Por mí Pero o sea Ahora saber Que dos personas A quienes yo Me han demostrado Que yo les importo Demasiado Estoy muy O sea Muy agradecida Sinceramente Porque Hay que ser sincero Si no hay Por ahí No tenemos aquí Pues sí No te vamos a dar Paja Bicha O sea Nos vale Sinceramente O sea Estoy bien Agradecido Bien agradecida Con ellos dos Si no hay Que cada quien Nos invita A su cumpleaños Como la norma Que ella le tocó Invitar a todo Porque querían Si no Baja Que alguien No se atrapa Y yo le iba a feliz Cumpleaños No se me hable No se me hable Por ejemplo Celebrar No se me hable Ajá No le iba a celebrar Ni nada Pero mira No se que todo Que va a dar Para su cumpleaños Que va a dar Que va a dar Imagínese No Que vamos Que normalmente Que normalmente La persona le hace Una fiesta Uno No que una Una fiesta Vengan Que yo le voy a comida Van por la comida No van por el compañero